Como algo contigo, mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso, no hay nada como estar contigo. Como algo contigo, mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso, no hay nada como estar contigo. Como algo contigo, mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso, no hay nada como estar contigo si usted no entiende mis formas. Sálteese un poco, otras normas, mi amiguita de importar, este es el paraíso, Andrés, si no encuentra manera de respirar, no se fuera, su hija vuela en primera. Destino paraíso, Andrés.